Hola, hola mis amigos del Agro, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la famosa lufa o también llamada esponja vegetal. Cómo replicar nuestros cultivos obteniendo nuestras propias semillas en casa. Y para ello hoy tenemos como materiales ceniza, tenemos una fundas llena de materia orgánica y tierra, una funda, tijera y nuestras famosas lufas. ¿Por qué es importante este cultivo? La lufa ha tenido muchísima importancia a nivel mundial porque aparte de ser una cucurbitácea que podemos utilizarla para nuestra alimentación cuando está en estado tierno, también es utilizada como esponja para asear nuestro cuerpo, lavar los platos, reduciendo el uso de esponjas sintéticas que causan mucho daño al ambiente. En Asia es muy utilizada para crear la plantilla de los zapatos, totalmente ergonómica, natural y sobre todo práctica. Por ello el día de hoy lo que vamos a hacer es escoger nuestras semillas o nuestros frutos. ¿Cómo vamos a saber que nuestra lufa está totalmente hecha y es óptima para realizar la siembra de la semilla? Si lo ponemos aquí vamos a notar que tenemos diferentes colores, tenemos desde la más verde, amarilla hasta llegar a un color muy oscuro. Si nosotros queremos obtener semillas de la lufa el estado óptimo es cuando está bastante seca que podemos hacer sonar nuestra lufa. Miren, será muy fácil desprenderla. Vamos a sacarla. Podemos ayudarnos de una tijera y hacer porciones. Y lo siguiente que vamos a hacer es poner en nuestra funda las semillas. Es muy fácil sacarla. Vamos a dar pequeños golpecitos y las semillas van a salir muy suaves. Esta es una especie de las curcubritaceas que se da excelentemente en suelos muy áridos, sueltos y en climas de 25 a 30 grados centígrados. Están viendo lo fácil que es sacar las semillas de la luz. Simplemente vamos a agitar y las semillas solitas van a ir saliendo. Una manera muy práctica de poder germinarlas muy rápido es ponerlas en agua o simplemente sembrarlas directo en nuestros semilleros. Para la explicación vamos a dejar esto. Y lo siguiente que vamos a hacer es tener nuestra semilla lista y le vamos a poner ceniza. La ceniza es un excelente conservante para nuestras semillas. Aparte es un fungicida. Vamos a impregnarlas muy bien. Podemos guardarlas por un tiempo determinado que sea muy lluvioso porque la lufa se adapta muy bien a climas lluviosos. Así crece mucho más rápido. O podemos sembrarla directamente. Podemos hacerla de dos a tres semillas en una fundita y las vamos a ir sembrando. Vamos a poner de dos semillas. Hacemos un huequito y la sembramos. Ustedes notarán que es una funda bastante pequeña. Es porque a partir de las tres semanas que nuestra lufa ya germine vamos a hacer este proceso. Vamos a cortar la funda y vamos a sembrarla con todo el sustrato directo a suelo. Pues las curcubitáceas no toleran el trasplante. Recordar que es muy importante que al momento de sembrar nuestras lufas directo a tierra debemos solo sacar el plástico y sembrarla con todo y el sustrato. Esto va a ayudar a que nuestras lufas prendan muy bien en suelo directo. Esta es la manera muy práctica y fácil de sembrar nuestras lufas. Es importante que las sembremos cuando estén empezando las lluvias para que ellas en el desarrollo se adapten muy bien en los tiempos que vienen luego de calor o soles fuertes. Porque esta es una cucurbitácea que se desarrolla muy bien con soles directos desde seis horas a once horas. Entonces esta sería la forma correcta de cómo nosotros escoger nuestras semillas para sembrar nuestra famosa lufa. Entonces aquí vamos a aprovechar la esponja vegetal. Con esta podemos hacer un pequeño tratamiento, ponerla en agua caliente y estará perfecta para nosotros utilizarla como esponja de lavar plato o para asear nuestro cuerpo. Y si queremos tener esponjas mucho más blancas estéticamente debemos cosechar cuando esté aún amarilla. Simplemente vamos a ponerla en el sol y ya tendremos nuestra esponja estéticamente blanca. Otra de las formas que me gustaría mostrarles de cómo podemos aprovechar nuestra lufa es como un alimento. Si bien es cierto la lufa, si pasamos acá, aquí tenemos un fruto tierno. Ustedes pueden ver, la lufa es como ver un pequeño calabacín de forma larga o como ver un pepino. Cuando está así, estará perfecto para nosotros utilizarlos en nuestros platos salteados, en las sopas o incluso se lo puede comer directamente como está aquí. Simplemente tiene que estar muy tierno. Y bueno mis amigos, hemos terminado el video del día de hoy donde hemos aprendido a cómo obtener las semillas de lufa y así replicar nuestros propios cultivos desde casa para darle diferentes usos, desde una esponja vegetal o como alimento que nos dará muchísimos nutrientes para nuestra salud. Espero que el video del día de hoy les haya gustado muchísimo, que lo pongan en práctica como siempre. Les envío muchísimos besos, se me cuidan mucho. Nos vemos en una próxima.